Y la masacre continúa sin parar. Lo peor es que al parecer pueden caer todavía más goles. Parece que le encontraron la forma al rival y ahora se ven invencibles. Y mucho cuidado porque todavía pueden caer muchos más goles. ¡Están buscando penetrar! ¡Morientes! ¡Aprovecha la oportunidad! Eso sí que llevaba veneno. Estaba enfrente de la portería y todo mundo, compañeros y extraños, esperaba que anotaran. ¡La patea hacia adelante! Vieira busca a su delantero y va para adelante. ¡Y cuidado porque los tomaron por Cristiano Ronaldo! ¡Hoste! Intentó que pasará algo en esa jugada y casi le sale. ¡Busca a su delantero! Comienzan otra vez a tocar. ¡Están buscando la salida! Nakata. Danilo. 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 Virgil Van Dyck, Neymar, y va para adelante, Park Jisung, Nakata, Nedved, Neymar, la maneja en largo, pues sí, es un fuera de lugar de, se mueven piezas en la banca y es inminente un cambio, se incorpora un corredor habilidoso que es muy rápido con el balón, será una útil válvula de escape para el equipo. Pases muy bien logrados. ¿Cómo los van a aprovechar ahora? Nakata, Park Jisung. ¡Pelota al hueco! ¡Qué bien la vio! ¡Vaya bueno! ¡Ya la tiene de nuevo! ¡Vaya bueno! ¡Y se le concede un tiro libre! ¡Parecen estar decididos a marcarle el alto sin observar el reglamento. El árbitro tendrá que estar muy atento para que no lo madruguen. Berkamp hizo lo correcto al ir por ese balón a profundidad, pero falló en disparar. Milán le está poniendo las cosas muy difíciles al rival. Aprovecha el espacio abierto. ¿Dónde diablos está? ¡Berkamp lo hizo! ¡Es gol! Así se consuma la destrucción absoluta. ¡Y suena el silbato! ¡El partido ha terminado! ¡Oh! ¡Sufrieron mucho en defensa y fueron dominados en el centro del campo. Tampoco supieron parar los ataques y tuvieron suerte de que la derrota no fuera tan aplastante. Lo que me sorprendió fue ver a un equipo tan débil en lo que suele ser una zona fuertemente protegida, el centro de la defensa. Se vio abierto y se vio inseguro. ¡Qué partido hemos vivido! ¡Con momentos de drama y de intensidad pura! Gracias por su preferencia. Nos despedimos a nombre del señor Luis García y Cristian Martinoli. Gracias por sus comentarios, doctor García. Muy agradecido, señor Martinoli. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.